Técnicas. Pero fíjense, qué chiquito es el espacio de las competencias técnicas. Y qué grande es el espacio de lo que llamamos competencias genéricas, que tiene que ver con la persona que soy, tiene que ver con yo. Pero motivaciones, qué cosas me digo permanentemente, cómo me motivo, voy a hacer esto, puedo hacerlo, voy a hacer un esfuerzo, lo puedo lograr, mi meta, mi objetivo. Cómo me conduzco en relación al otro, lo que hablábamos en relación al otro, el respeto al otro como un legítimo otro. La imagen que tengo de mí mismo, sabiendo lo que vimos antes, que ya leímos todos y lo incorporamos. La imagen que tengo de mí mismo, qué valor tengo como persona. Lo técnico lo aprendo, qué valor tengo como persona. El rol social, la imagen proyectada. Esto se llama imagen, lo que vimos acá, imagen de mí mismo, se llama identidad privada. Y nosotros a veces creemos que el otro ve como somos. Y a veces no es así, eso es imagen pública. La imagen pública es la imagen que el otro tiene de mí. Por eso en las organizaciones se trabaja mucho este concepto de imagen pública. Y si tuviéramos ya un mes de trabajo juntos, yo le diría a él, a ella, a mí, presente Cédrica como es. Y después cada uno me devuelve, me dice, no, yo te veo de esta manera. ¿Y saben qué rico que es eso? Porque hay cosas que yo muestro, que no sabía que mostraba. Por eso se dice que las competencias estas que están acá son las características de personalidad, de venir a comportamiento, que genera un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en empresas y o mercados distintos. Y tengo una buena noticia de cómo soy como persona y de cómo trabajo y me integro en un equipo de trabajo. Depende el 75% del resultado. Vuelvo a repetir, porque lo técnico lo aprendo. También aprendo a ser mejor persona. También se aprende a escuchar al otro. También se aprende a manejar los conflictos. También es un aprendizaje. Entonces, ¿qué hacen los líderes exitosos? Motivan el compromiso individual, engendran la capacidad organizacional, demuestran carácter personal, articulan la dirección. ¿Cuáles son los cuatro roles? Modelar, inspira confianza sin esperarla. Inspira confianza sin esperarla. Faculta, libera el potencial humano sin motivación externa. Alinea, nutre la visión y el facultamiento sin proclamarlo y encuentra caminos. El líder es aquel que encuentra caminos y abre caminos para todos. Con la actitud, no con la actitud, no con la actitud, que es técnica. La actitud. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes y qué deben hacer? Promover cambios creativos, poner foco en el futuro, formar redes colaborativas, cimentado en valores, desarrollar talentos y liderar al servicio de los demás. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Qué voy a liderar? ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Qué van a aportar? Foco en el futuro, inspiración. Formar redes colaborativas, habilitar al equipo actual. Sabiendo que cada uno de nosotros somos parte del equipo. Desde el director del centro al último nivel dentro del organigrama funcional. Todos somos iguales porque cuando falla un engranaje en ese gran equipo, la calidad se resiente y la seguridad del paciente también. Bien, promover cambios, desafiar el status quo. No podemos quedarnos conformes y decir, si esto me fue bien siempre, ¿por qué no lo voy a cambiar? No, no, siempre hay que estar pensando cómo puedo hacer mejor. Esto es gestión de calidad y reingeniería de procesos. Los procesos exitosos hay que repensarlos siempre. Y no quedarme quieto. Así le pasó a Kodak cuando tenía los procesos perfectos y era el dueño de la fotografía. Y vino la fotografía digital y se quedó afuera. Así le pasó a Blockbuster que vendía los videos y los alquilaba en todas las esquinas. Y de golpe se quedó afuera porque no fue capaz de evidenciar el cambio que se venía. Así le pasó a muchos diarios de papel que no vieron que la tecnología nos estaba llevando por delante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, promover cambios, desafiar el status quo. Desarrollar talentos, alentar el corazón. Eso es lo más importante. O sea, si nosotros somos seres racionales o emocionales, ¿qué les parece? Levanten la mano a los que creen que somos seres racionales. Levanten la mano a los que creen que somos seres emocionales. Levanten la mano a los que creen que somos más racionales que emocionales. Levanten la mano a los que creen que somos seres emocionales. Más que racionales. Hay un libro que se llama El error de Descartes. Porque él decía, pienso, luego existo. Y hoy sabemos que es siento, luego pienso y luego existo. Somos seres emocionales. El hombre es un ser emocional. Lo primero que tenemos como impacto es la emoción. Y de ahí, del cerebro límbico, del cerebro intermedio, a través de la vida, la que refleja la emoción, pasa al hipotálamo y recién pasa al lóbulo frontal. Recién pasa al lóbulo frontal. Para transformarlo en racional. Y entonces, de todo esto surge que tenemos que tener esperanza en lo que somos capaces de hacer. ¿Pero qué es esperanza? La esperanza no es la convicción de que los acontecimientos por venir serán favorables, sino la certeza de que tienen y tendrán sentido. La esperanza no es sentarse a esperar. Yo soy quien voy a definir el futuro que voy a tener. Lo que estoy haciendo hoy, esto que ustedes están haciendo hoy acá, sentados y participando, y con humildad, compartiendo cosas, hace que mañana, que es futuro, sea diferente. El presente condiciona el futuro. Lo que hago hoy condiciona mi mañana. Es esto. Las metas determinan el tipo de ser futuro. Pero también determinan su autoestima. Como dice este libro, aprender a fluir. Ahora, yo les pregunto, ¿hay claridad con respecto a lo que se espera de cada uno? Cuando vemos, por ejemplo, decimos, metas de su equipo, ¿están claras las metas de su equipo? Las metas del nivel inmediatamente superior, ¿están claras? Las metas más importantes de la organización, ¿están claras? Las metas de sus colaboradores directos, ¿están claras? Entonces, fíjense qué trabajo interesante que tenemos, como líderes que somos, de interesarnos en qué pasa a nuestro alrededor, la meta de la organización, cómo nos involucramos, nos dan poder para hacer cosas. Como dice el compañero, de pronto tenemos que resolver situaciones, estamos empoderados para hacerlo. Pero tenemos la responsabilidad de saber que lo hacemos en un contexto en el cual hay metas organizacionales, metas de equipo de trabajo que nos ayudan a cumplir nuestras propias metas. Entonces, el liderazgo comienza cuando la persona elige dejar de ser víctima de las circunstancias y comienza a participar en su creación. Eso es ser líder. Soy actor principal de mi vida, no un actor secundario. No hago cosas porque el otro quiere que las haga y queda bien que yo las haga. Las hago por mí, yo elijo. Ahora, si yo elijo hacer lo que el otro quiere, estoy eligiendo igual. Y tengo que pensar qué cosa estoy ganando al elegir hacer cosas que el otro quiere y que yo no quería hacer. Estoy eligiendo. El liderazgo consiste en crear un campo en el que los seres humanos profundicen continuamente su comprensión de la realidad y sean capaces de participar en el despliegue del mundo. En definitiva, el liderazgo tiene que ver con la creación de nuevas realidades. Pero no olvidemos los valores. No existe éxito cuando nosotros no los inventamos en valores. Y eso es fundamental. Es cortoclasista. Se dice que es el éxito de los resultados. Y el éxito de los resultados puede ser inmediato. Pero es cortoclasista. En cambio, cuando el éxito está cimentado en valores, puede tardar más tiempo en lograrse. Pero cuando se logra, es permanente. Porque hay un valor subyacente que yo tengo, que es mío, que es el que me faculta a buscar ese éxito, que se llama éxito más allá del éxito. Y la seguridad del paciente tiene que estar en ese rol. Econimidad, respeto, honestidad, integridad, compromiso. Todo esto genera confianza. Y un líder que no genera confianza no es líder. Ahora, ¿cómo generar una reacción en cadena? Generando un adepto, otro adepto y otro adepto. Y la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el alcance de mi influencia? ¿Tienen claro ustedes cuál es el alcance de la influencia que tienen? ¿Tienen claro ustedes que cada uno de nosotros, como persona, como ser humano, tenemos un espacio de influencia importante sobre el otro? Mi amigo, mi pareja, mi hijo, mis padres, mi equipo de trabajo. Levanten la mano a los que creen que no tenemos influencia sobre el otro. Levanten la mano a los que creen que tenemos influencia sobre el otro. Permanentemente. Permanentemente. Nuestra actitud, actitud, genera una relación con el otro. Y eso implica que si nosotros tenemos ese espacio de influencia, podemos ocasionar una epidemia que tiene tres características claves. Son muy contagiosas. Un pequeño grupo de personas pueden esparcirla en toda la población. Y cuando hablo de epidemia no estoy hablando de enfermedad, estoy hablando de epidemia de liderazgo. Estoy hablando de epidemia de seguridad. Estoy hablando de epidemia de convivencia, de confianza, de conversaciones con calidad. Pequeños cambios pueden tener grandes efectos una vez que la epidemia se ha extendido. Los cambios ocurren en forma dramática y no en forma lineal. Entonces, el cambio no se produce de manera gradual, sino drásticamente a partir de cierto momento. Y el momento concreto de una epidemia a partir del cual todo puede cambiar de repente, se denomina punto clave. No se denomina punto clave. No se denomina punto clave. Pero, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Uno, uno. No tengo la lista acá. De yo. Uno no vino. ¿De quién depende entonces que podamos lograr estos resultados? Yo. Yo soy el delicto. Yo soy el responsable. No podemos construir una nación diferente con gente indiferente. Entonces, para terminar, fíjense. La prestación de salud es una actividad peligrosa. Miren cómo nosotros vemos acá, por ejemplo, sistemas peligrosos, sistemas regulados, sistemas ultra seguros, sistema ideal. Fíjense, sistemas ultra seguros, plantas nucleares, portaaviones, ferrocarriles, sistemas regulados, conducción de automóvil, industria química. Ahora, acá están los hospitales. Riesgo 20 veces mayor que el accidente de tránsito. El transporte aéreo, riesgo 20 veces menor que la estadía en hospital. Saltar en paracaídas, riesgo 10 veces mayor que la estadía en hospital. Escalada extrema de montaña, carrera de motocicleta. ¿Es peligroso estar en un hospital? ¿Es peligroso estar en un centro de salud? Levanten la mano a los que creen que sí. ¿Y saben qué? De nosotros, de mí, de yo, depende que la seguridad esté presente en el centro en el que actúo. Cuando no me pongo el barrijo porque privilegié una situación de descompensación. En realidad no fue así, fue porque no está incorporado el manual y el proceso de calidad adecuadamente. Esto hay que practicarlo. Tiene que haber simulacro, como hay en los barcos, el simulacro de que se hunde, como hay en los edificios, el simulacro de que se incendia. Tiene que haber simulacro. Estos son planes de contingencia que tienen que estar presentes permanentemente. Entonces, yo puedo, ante esto, el proceso que me da seguridad, revelarme o desistir, o tener una obediencia maliciosa, cumplir voluntariamente, cooperar entusiastamente, comprometerme auténticamente y tener entusiasmo creativo. ¿Qué es esto? Cuando yo me revelo o tengo obediencia maliciosa o cumplo voluntariamente, estoy gerenciando. El gerenciamiento no es liderazgo. El gerente hace lo que el líder define. Por eso, hoy es tan importante que los gerentes sean líderes. Enseñarles a ser líderes. Cuando yo pongo cooperación entusiasta, compromiso auténtico y entusiasmo creativo, estoy liderando. Y acá aparece el significado, el respeto, el deber. Solamente acá encuentro la bronca, el miedo o la recompensa con el cumplimiento voluntario. Corto plasito. Entonces, incidentes versus compromiso. Cuando yo me comprometo, fíjense el incidente, baja cero prácticamente. Fíjense, gerenciamiento, liderazgo. Entonces, vamos a ver. Yo puedo ir del control al compromiso. Voy a controlar la seguridad. Comportamiento reactivo, dependiente, bajo compromiso. Después digo, no, yo hago la mía. Comportamiento individual, hago la mía. Comportamiento egocéntrico, independiente. Compromiso con los objetivos personales. Yo hago lo que tengo que hacer. El otro, no sé. Y esto es bueno. No, porque lo que es bueno es comportamiento con propósito, interdependiente, alto compromiso con los objetivos propios y del entorno. Y entonces, cuando nosotros decimos que la seguridad depende del supervisor, estamos reactivamente actuando. ¿Y lo otro tiene la responsabilidad? Ah, si él no me dice. Él. Él tenía que haber visto que el carro de paro tenía que tener todas las cosas. Él tenía que haber visto que la temperatura del agua era la adecuada. Reactivo. Actitud individual, egocéntrica, seguridad, es mi responsabilidad. Acabó la mía. Yo hago ahora. No saben, en los que actúan así, que si yo hago la mía y la hago bien, y el otro la hace mal, la seguridad se resistió. Y cuando hago la seguridad, la responsabilidad de todos tiene propósito. Entonces, puedo tener bronca, miedo, buscar recompensa, tener sentido del deber, hacer las cosas con compromiso auténtico o entusiasmo creativo. La seguridad es un problema del liderazgo, depende de otro. La seguridad es mi responsabilidad o la seguridad es responsabilidad de todos. Y fíjense que interesante. ¿Cómo son? Cuando los niveles de compromiso son muy altos, los niveles de inseguridad son muy bajos. La actitud, la aptitud y la decisión en la práctica es un conjunto que no puede faltar para que nosotros podamos garantizar la seguridad del paciente, que depende de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!